En el capítulo 37 del libro de Génesis, verso 29 en adelante, dice la palabra del Señor, rapidito voy, porque nada más voy a leer. Después Rubén volvió a la cinterna, a la cinterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos, y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, ¿la túnica de quién? Número 2, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo, o no. Y él la reconoció, y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. Escuchen lo que inmediatamente, este hombre comenzó a pensar, inmediatamente comenzó a decir, y él la reconoció y dijo, La túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestido, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. ¿Cuántos días? ¿Cuántos? Y se levantaron todos sus hijos, y todas sus hijas, para consolarlo más. Él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre, y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Este es un episodio muy, muy, muy triste, y muy confrontador. ¿Por qué? Porque este episodio, usted conoce a Jacob, usted se va a dar cuenta que Jacob para todo estaba consultando a Dios. Para cualquier dirección que Jacob tomaba, siempre consultaba a Dios. Siempre estaba preguntándole a Dios, qué debo de hacer, qué es lo próximo. Y él era direccionado muy por Dios. Pero en este caso, me llama mucho la atención que no consultó a Dios, sino que cree la mala noticia de sus hijos, de sus hermanos, de los hermanos de José. Meremos un episodio aquí que me conmueve mucho. ¿Por qué Jacob no consultó a Dios? Para ver si eso era verdad. Sin embargo, él recibe la noticia y la acepta. Y no tan solo que la acepta, profetiza y declara que va a estar enlutado para el resto de su vida hasta el día que se muera. Escuche la declaración que él hace. Iré enlutado por causa de la muerte de mis hijos. Por causa de una mala noticia. De una noticia que era totalmente una mentira. Una mentira que vino a matar el sueño de Jacob. ¿Cuánta mentira nosotros le hemos creído al diablo? Y muchos de nosotros nos encontramos frustrados porque no vimos los resultados que esperábamos. Por la mentira de una fulana. Por el señalamiento de una amenaza. Por lo que dijo Perensejo. Y a veces pensamos que ya no tiene más resultados nuestro sueño y nuestra meta. Y nos enlutamos a causa de aquello que perdimos. Que en realidad es una mentira. ¿Alguien me está entendiendo por favor? ¿Cuánta gente hay matasueños? Ay padre, yo no sé a quién le voy a dar esto. ¿Cuánta gente hay que se levanta en contra de tus sueños? Y viene en contra de lo que tú en realidad amas. Y tú piensas que ya no tienes solución. ¿Cuánta gente señala el propósito de Dios en tu vida? Y por el hecho de que alguien criticó tus sueños. Dijiste ya no tienes solución. Ya no voy a seguir funcionando. Dile al que está a tu lado. Dile mentira del diablo. No crea la primera noticia. Indaga, llama, estudia. No crea el primer chisme. La primera señalamiento. No lo crea. Primero indaga. Busca la presencia del Señor. Primero estudia para ver si eso es verdad. Pero no crea la primera mentira. Yo quiero declararle a alguien aquí. Que toda mentira que te dijo el diablo en el 2017. No la vuelva a creer. Primero consulta a Dios. Primero prepárate bien y ten el conocimiento claro. Para que no esté sepultando el sueño y la meta que Dios ha depositado sobre ti. Tienes que alejarte de la gente matasueño. Sí, porque alrededor de nosotros, nosotros tenemos gente matasueño. Te levantaste inspirado con una visión de parte de Dios. Donde Dios te va a dar un empleo de 30 a la hora. Y lo primero que te preguntan los matasueños. ¿Tú sabes inglés? O tú tienes papeles. ¿Alguien está aquí? Hay gente matasueño. Dile al que está a tu lado. Ten cuidado con los matasueños. Vamos, 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 vamos. Díselo, grita, hazlo una vez más. Ten cuidado con los matasueños. Tú no puedes permitir que te maten el sueño de Dios en tu vida. Por una mentira. Por un chisme que se levantó en contra tuya. No le crea el diablo. No le crea la primera noticia que viene. Lamentablemente tenemos una generación que simplemente le crea a los primeros que dice el diablo. Usted no puede estar creyendo a los primeros que dice el diablo. Basta ya con lo que te pasó en 2017. Este año no me lo matan el sueño. Este año yo termino con el propósito de Dios manifestado. ¿Alguien está listo para esto? Termino de leer esto. Esto está conmovedor porque la Biblia dice que José fue enviado a Egipto. Allá lo compra Potifar. Pasa el proceso que pasa. Pero. Diga pero. Grite pero. Pero. Grite pero. Pero. El tipo llegó a ser el segundo en mando. Y los mismos que llevaron el chisme y la mentira. Los mismos que mataron el sueño de Jacob. Tuvieron que ir a Egipto. Y ver el sueño para el Pablo y vivo. Y el sueño le habló y le dijo. Vayan y busquenme a papi. Yo me preguntaba. Yo me preguntaba a pastor infante. Que mi hijo está vivo. Mira papi todo lo que te mandó y comenzó a sacarle todos los tesoros que José le había mandado. Que manifestaba que José estaba vivo. ¿Alguien está listo para lo próximo que va a ocurrir? ¿Alguien está listo para lo próximo que va a ocurrir? Dígame decirte que todo lo que trataron de matarte y retenerte son los que se van a convertir en los promotores tuyos ahora. Por cuanto sobreviviste a tu proceso, a tu desierto. Ellos mismos los que trataron de matarte van a tener que decir. Ciertamente Jehová está en lunes de fuego. Ciertamente Jehová está contigo. Aleluya. ¿Cuánto están listos para ver eso este año? Así que no busques gente matasueño. Busca gente que rompa el techo. Y que te hagan bajar a la presencia del Rey del Rey y Señor del Señor. Señor, ya no te ajuntes con gente que nunca van a creer lo que Dios ha depositado en tu vida. Busca gente que valorice el manto que Dios puso en ti. ¿Alguna vez te ha encontrado en el suelo de modo que ya no tiene deseo de levantarte jamás? Y que piensa que ya las circunstancias de la vida han determinado que tu vida no vale más nada. Quiero que tomes este ejemplo de un hijo de Apolo Cri. Que decidió entrenar fuertemente por la paja de su victoria. Se dice que entrenó fuertemente y fue a pelear. Y estando en medio de esta batalla, recibió un golpe muy fuerte y cayó contra el piso. Estando en la condición, golpeado y noqueado por su enemigo en el piso. La King me decía, ya Cri no se va a levantar. Ya este joven no le valió la pena estrenar tanto. Sin embargo allí empezaron los recuerdos de donde él salió cuando no era ni siquiera un bolseador. Empezaron los recuerdos de sus familiares, empezaron los recuerdos de todos aquellos que los reviaban y que tenían esperanza en el Cri. Esto hizo volver a Cri en sí y a pesar de que estaba noqueado en el piso, mientras el AMISO le contaba, decidió levantarse una vez más. Cuando se levanta, toma la posición de volver a pelear. Allí suena la campana en su décimo round. Lo llevan contra la esquina, lo mira el entrenador. ¿Por qué tú crees que tú puedes pelear dos rounds más? Cri dice, yo voy a intentarlo. Se levanta en el once round y comienza a pelear. Pero es allí donde le dan una golpea más fuerte todavía. Y allí los ánimos del entrenador, los ánimos de sus familiares, los ánimos de todo lo que lo rodeaba. Decían, ya no peleé más, Cri. Lo llevan contra el rincón, ya finalizando en su once round. Y allí está en el rincón. Llega su entrenador y le dice, no te quiero perder, Cri. Cri, por favor, ya no peleé más. Ya tuviste todo lo que tenía que dar. Fuiste capaz de demostrar que eres un luchador. Pero no quiero perderte, Cri. Mira cómo está el ojo golpeado. Mira cómo te han dado tan fuerte. No lo vuelvas a hacer. Quédate tranquilo aquí. Y aquí terminamos esta hermosa pelea. Cri mirando el rostro de aquel entrenador le dijo en su rostro. Yo quiero que tú entiendas y que el mundo entienda que yo no soy un misterio. Yo no soy un error en esta tierra. Que yo vine con un propósito. Y que yo prefiero morir en el rincón que antes de rendirme. Permíteme levantarme una vez más. Y demostrarle a todos aquellos que no esperaban nada de mí. Que yo no soy un error. El entrenador lo miró a los ojos y le dijo, está bien, Cri. Inténtalo de nuevo. Y desafíate a ti mismo. Y da todo lo que tienes para que gane esta faja. Se levantó Cri en su doce round. Y allí estaba tratando de conectar un puñetazo. Mientras su enemigo lo golpea una vez más. Los ánimos de las personas se le bajan al piso. Pero es allí que Cri logra conectar. Otro conectazo. Y cuando lo logra conectar. Encuentra una debilidad en su enemigo. Y es allí donde coge ánimo y coge fuerza. Y con un ojo agolpeado. Un ojo que no podía ver. Con un solo ojo. Este hombre decidió pelear aquella gran victoria. Trancurso de la victoria. Volvió y golpeó otro conectazo. Lo lleva contra el rincón. Y allí logra conectarle dos noqueados. Y le da una paliza de golpiza. De modo que el enemigo cae al piso. Allí el ánimo empieza a contar. Y cuenta uno, cuenta dos, cuenta tres, cuenta cuatro, cuenta cinco, cuenta seis. Cuenta siete, ocho, nueve. Y el hombre intenta levantarse. Pero cuando intenta levantarse del nueve para el diez. Suena la campana. Y es allí que la corona de la victoria. Se la entregan a Cri. A lo mejor como Cri, tú ha intentado muchas veces levantarte de la situación en la cual te ha encontrado. Las circunstancias de la vida te han golpeado. Te han golpeado a un punto que tú no quieres levantarte más. Piensa que todo se acabó. Tuviste un fracaso en tu vida. Tuviste un fracaso en tu ministerio. Tuviste también un fracaso en lo que intentaste emprender para tu vida. Y pensaste que ya no tenía solución. Yo quiero decirte que al igual que Cri, tú puedes levantarte en este día. Pelear tu último round. Que en este último round, aunque tus ojos estén golpeados y en que tu vida haya sido maltratada, donde tú piensas que tus heridas no piden ser sanada, puedes volver a intentarlo. Levántate otra vez. Hay una victoria que te espera. ¿Pero qué? Porque hay una generación que va a depender de tu victoria. No te quede en el suelo. Vuelve ya a los recuerdos de donde Dios te sacó. Pero levántate una vez más y pelea esa gran victoria. Que la faja y la corona de esa victoria te espera para todos los tuyos y para tu vida. Levántate ahora. Es un libro direccionado a personas que de una u otra manera se encuentran caídas. Algunos tropezaron con una piedra en el camino. Otros se cayeron por sus propios pies. Algunos han caído empujados por el conformismo. Y otros están en el piso por el desánimo y la depresión. Todo por no tomar la decisión correcta de levantarse. Por eso, este libro fue diseñado con el propósito de levantar una generación que debe estar de pie en son de guerra. Dios te llamó para estar arriba. Levántate como Débora, una mujer que se lanzó a la batalla. Levántate como Eva y sé madre de multitudes. Levántate como Juan Marcos, que a pesar que Pablo le dijo, Ya no quiero que sigas conmigo, porque desertaste en el primer viaje. Juan Marcos decidió levantarse y dijo a Bernabé, dame una segunda oportunidad y demostrarle a Pablo que quería estar de pie. Por causa del pacto, el rey David llamó a Mefiboset y éste se levantó. En este escrito encontrarás el testimonio de tantos hombres que por el poder de Dios se levantaron. Dios está buscando una generación que se levante como nunca antes. Busca este libro basado en historias bíblicas y con la dirección del Espíritu Santo. Dios hará que tu familia se levante en pie de guerra. Si estás caído, este libro es para ti. Levántate ahora. Un libro del pastor y evangelista internacional, Miguel Sánchez. Solicítalo ya. Disponible en las librerías de Amazon para todo el continente americano y Europa. En Kindle, en digital e impreso a papel. Para más información visita nuestra web www.pastormiguelsanchez.com www.pastormiguelsanchez.com Gracias.